¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también desearos que paséis unas felices fiestas, gracias al público, a los familiares, a nuestras alumnas y alumnos y también al Centro Cultural y todas las que están aquí trabajando, que hacen posible que estemos estos ratitos como hoy, como ayer, pasándolo bien. Nosotros vamos a ir primero, las de Zumba, y luego irán las chicas de Lanzas de Vientre. Espero que os guste y felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!